Muy buenos días, señor vicepresidente, señor director general, señores ministros y altos funcionarios, distinguidos delegados. Desde el inicio de la pandemia, al igual que en muchos países, el sistema de salud de Guatemala no se encontraba preparado para atender una enfermedad desconocida y sin información para enfrentarla. Desde entonces, se han fortalecido nuestras capacidades con recurso humano, insumos, medicamentos, lineamientos y protocolos que han contribuido a disminuir el riesgo de muerte de las personas infectadas. Se agradece la generosidad de países donantes que en gran medida han posibilitado el avance de la vacunación contra el COVID-19 en Guatemala. Enfrentar desafíos como el comportamiento social frente a las restricciones encaminadas a reducir el riesgo de contagios ha sido uno de los retos más fuertes para nuestro país. Por otra parte, Guatemala no escapa de la crisis económica generada por esta pandemia y superarla requerirá mayor inversión y políticas orientadas a la recuperación. Aún falta camino por recorrer y retos por enfrentar, como el reciente descubrimiento de la nueva variante del virus que ha comenzado a afectar al continente africano, europeo y con seguridad al resto del mundo dentro de poco. Señor vicepresidente, es necesario fortalecer nuestras capacidades de preparación y respuesta frente a las pandemias a nivel nacional, regional y mundial para tener un impacto en la calidad de vida de la población. Por ello, Guatemala apoya el informe del grupo de trabajo, así como el proyecto consensuado de decisión al que otorga su copatrocinio. Hay que reconocer que el día de hoy no estamos enfocados en los preceptos originales del Reglamento Sanitario Internacional, por lo que otorgamos la más alta prioridad a su cumplimiento y fortalecimiento. Su revisión debe iniciar con la mayor prontitud a fin de establecer normas y ejecutar acciones específicas para el acceso equitativo a las vacunas, a nuevos medicamentos, a pruebas de diagnóstico, a la tecnología y a la capacitación y protección del personal sanitario, que es el actor principal en la lucha contra la pandemia. Consideramos que es indispensable identificar los elementos sustantivos que podrían ser incluidos en un instrumento y determinar su naturaleza entre las opciones que están contempladas en la constitución de la OMS. Guatemala resalta la importancia de un instrumento pertinente, inclusivo, eficaz y universal que permita implementar soluciones y resulte en un verdadero impacto para la prevención, preparación y respuesta a las pandemias y demás emergencias sanitarias. Muchas gracias.